Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar De un poco de dónde estaba, a otro mejor lugar De un poco de dónde estaba, a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar El polvo de dónde estaba a otro mejor lugar Confía hermano, confía, te tienen que levantar Confía hermano, confía, te tienen que levantar El polvo de dónde estaba a otro mejor lugar El polvo de dónde estaba a otro mejor lugar Sonríe, hermano, sonríe, se tiene que levantar De poco de donde estaba, a otro mejor lugar De poco de donde estaba, a otro mejor lugar Yo sé que mi relector me tiene que levantar Yo sé que mi relector me tiene que levantar De poco de donde estaba, a otro mejor lugar De poco de donde estaba, a otro mejor lugar Yo sé que mi relector me tiene que levantar Yo sé que mi relector me tiene que levantar De poco de donde estaba, a otro mejor lugar De poco de donde estaba, a otro mejor lugar Sonríe hermano, sonríe, se tiene que levantar Sonríe hermano, sonríe, se tiene que levantar Me acuerdo de donde estaba, a otro mejor lugar Me acuerdo de donde estaba, a otro mejor lugar